El Señor, he visto a un cristiano que siempre está muy ocupado Trabajando horas y horas para ganar mucho dinero Y juntar muchas riquezas para tener Un automóvil, un gran terreno, una buena casa De tan ocupado y tan afanado En sus quehaceres ya se olvidó De la oración de tu palabra y buscar tu rostro Y poco a poco se va alejando de tu presencia Y tal parece si sigue así se perderá Oh pueblo mío, mi voluntad es que ningún hombre se pierda Dios para eso me envió mi Padre allá a la tierra Para buscar y para salvar a los perdidos Por amor a mi nombre Yo le hablaré, le llamaré con mucho amor Tal vez un día quizás él pueda reconocer Y arrepentido busqué mi rostro otra vez Yo también te vi Y arrepentido busqué mi rostro otra vez Y a donde quiera que se dirige contento va ¿Estás seguro que lo que hace a ti Si te agrada o mi Señor? Todo su espíritu, alma y cuerpo ha dado a ti A toda la gente Siempre le dice que solo tú puedes salvar Que solo tú puedes quitar la enfermedad Y con tu espíritu les quieres bautizar Y que muy pronto a tu pueblo amado levantarás Así conmigo Yo le diré que solo espero ese gran día Cuando al fin esté feliz en mi presencia Con mucho gusto estas palabras yo le diré Venid bendito Aunque lo poco fuiste fiel Te bendeciré Disfruta ya la recompensa que yo te doy Es tu corona Entra en el gozo de tu Señor Amén Amén Música Viviendo una vida triste, viviendo en la oscuridad Pasaba el tiempo en la calle, viviendo una caridad Era ciego de nacimiento, hermosa día de colores No veía lo azul del cielo, ni lo bello de las flores Quien pecó, este o sus padres, para que naciera así No es que ellos hayan pecado, les contesta el buen Jesús Sino para que el poder de Dios se manifieste Para que vean sus obras, para que englobe a la gente Música Y haciéndolo con el ciego le hundó Y alabarse a un estanque tomando Obediente va y se lava, o sorpresa cuando acaba Una vista al instante recibió Música 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 Mi Dios es omnipotente, él tiene todo poder, obedece como el ciego, y su gloria podrás ver. Y haciéndolo conciéndole un gol, y alabarse a un estante que lo mandó, obediente va y se daba, o sorpresa cuando acaba, la vista al instante recibió. A pesar de que no te puedo mirar, no te puedo sentir en mi caminar. No importará que digan, que tú no eres real, pero yo sé que vives por la eternidad. Cuando las dudas vienen a mi mente, sí, queriendo hacer flaquear mi fe que está en ti. Acudo a tu palabra, y puedo comprender, seguir confiando en ti, no desfallecer. Jesucristo es real, es verdad, en mi vida él está, es el mismo de ayer y hoy, y nunca cambiará. Jesucristo es real, es verdad, en mi vida él está, es el mismo de ayer y hoy, y nunca cambiará. Jesucristo es real, es verdad, en mi vida él está, es el mismo de ayer y nunca cambiará. Jesucristo es real, es verdad, en mi vida él está, es el mismo de ayer y nunca cambiará. Jesucristo es real, es verdad, en mi vida él está, es el mismo de ayer y hoy, y nunca cambiará. Jesucristo es real, es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios con tu verdad Y miles cantaremos allá en la eternidad Diciendo yo finirle Oh Dios con tu verdad Y miles cantaremos allá en la eternidad Eva y Adán cambiaron el bebé Por el fruto prohibido Esta o vendió la primogedora Por un plato de entregas Judas cambió al Señor Jesús Por treinta piezas de plata Que el resultado de todo esto fue Llanto, tristeza y soledad La salvación que Dios te dio A Jesucristo muy caro le costó No fue dinero tu vida entregó Por eso nunca la cambié Música Muchos la cambian por un rato de placer Otros por unirse en yugo desigual Hay de quien la cambia por la fama o el miedo Tienen que en poco estarán de salvación La salvación que Dios te dio A Jesucristo muy caro le costó No fue dinero su vida entregó Por eso nunca la cambié Música 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 Hiro gente caminar tranquilamente Ignorando el peligro en que están Siendo esclavos de su cuerpo Alma y mente Sangrando las heridas se lloran, y las tristes con disfraces de alegría, ocultando en sí la negra realidad. Sin alegros ni esperanza por la vida, ellos fueron derrotados por Satán. Ya no tienes que vivir, esclavizado por Satán, esto ha roto las cadenas, se dio libertad. Jesucristo con su sangre te ha juzgado, ya no tienes que vivir más en prisión. Dale gracia porque siempre te ha guardado, bendiciones y cadenas, se dio libertad. Ya no tienes que vivir, esclavizado por Satán, esto ha roto las cadenas, se dio libertad. Ya no tienes que vivir, esclavizado por Satán, esto ha roto las cadenas, se dio libertad. Cristo ha roto las cadenas, se dio libertad. Cristo ha roto las cadenas, se dio libertad. Este mundo y los pesares de la vida, las cosas que tenemos que sufrir. Para siempre quedarán en el olvido, porque Cristo por su pueblo ha de venir. Por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Siento en mi alma la esperanza que me alienta. Siento un gozo inefable en mi ser, algo extraño que a mi corazón conmueve, porque Cristo es la esperanza de mi fe. Por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe Enoch fue recibido en gloria, por la fe Moisés salvó a Israel. Por la fe alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. 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 Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él Encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Te alabar Te alabaré 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 Hoy me lo encuentro Te alabaré Ya no soy Lo que fui Por la cruz Hoy soy Vive En ti Te alabaré para siempre Está grabado en mi mente Cuando quitaste las cargas de mí Con vos comiso, vos lloran mis labios Ahora te adoran mi corazón Te alaba a ti Soy libre, soy libre en ti Libre en el Espíritu y el Espíritu en mí Hoy me gozo en ti Ya no soy lo que fui Por la cruz hoy soy libre en ti Por la cruz hoy soy libre en ti